Y a propósito de lo que estábamos hablando, pues José Saturnino Cardoso deja de ser el técnico del rebaño sagrado. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Se veía venir? La gota que derramó el vaso ya fue este duelo contra los Pumas. Fue meramente trámite, porque ya se venía dando los malos resultados, no había podido hacer buen vestidor, ya había tenido problemas con el Ariz Hernández, con otros jugadores que terminan por salir del equipo. Porque el inicio de Guadalajara fue bastante aceptable, pero se le empezó a caer el equipo de caer a caer y ya no obtuvo resultados, no obtuvo puntos, está prácticamente fuera de la liguilla. Y es una pena, lo de Chivas es ya un enfermo en estado comático que no tiene solución. Te voy a decir lo que yo creo. Alberto Coyote se queda como interino. Ya más adelante dirán quién será el nuevo técnico del rebaño sagrado, pero lo que yo creo en esta situación, la culpa es compartida. No creo que José Saturnino Cardoso tenga la culpa de todo, él no es el que mete los goles. Porcentaje para él, porcentaje a los jugadores, pero desde la cabeza, Brenda. Higuera. Oh, bueno. Los administrativos del rebaño sagrado son quienes tienen también parte fundamental. Yo te decía, no sé si sea demasiado idiático de mi parte, lo mejor que le puede pasar al equipo más popular de México, las Chivas Rayadas del Guadalajara, es que el señor Jorge Vergara lo venda. Y sí hay compradores, tengo entendido que sí hay gente que está muy interesada en comprar al equipo de las Chivas a la franquicia, lo que valga, yo creo que es lo mejor que le podría pasar. No sé, ¿qué opinas al respecto? Yo también creo que están en una crisis severa. Severa, tocar a un fondo. Que tienen que dar otra cara, tienen que mejorar. Bueno, evidentemente cualquier técnico que vaya llegando al mando del rebaño sagrado, si continúan las cosas así, será desastroso. Es una pena porque a Chivas, a la América, al Cruz Azul, a Pumas, a los dos equipos del norte, al Santos, siempre los queremos ver en la liguilla, ¿no? Sí, y además se convierte en el octavo técnico cesado en lo que va de este clausura 2019. Hasta el momento. Desde Paco, ahí estarán, hasta José Santomino Cardoso. Oye, Brenda, ¿es el león el equipo a vencer? ¿El equipo favorito para llevarse el título de esta campaña? Sí, sí. ¿Por lo que está haciendo el equipo de Nacho Ambrís? Lo que está haciendo y por lo que hicieron los equipos regios este fin de semana, a mí me dejan muchas dudas. El...